Hola, soy Elena Molina, soy la directora del cortometraje documental Latash, que significa sed, y este título podría parecer muy obvio teniendo en cuenta que el corto está rodado en uno de los desiertos más extremos del planeta, el desierto de la Amada en Algeria, pero la historia sigue el día a día de un grupo de mujeres que hace posible que cada gota de agua llegue a la casa de sus vecinos en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf. La situación del pueblo saharaui, que lleva viviendo más de 45 años en estos campamentos en el exilio, hace que la palabra sed adquiera un significado mucho más profundo.